La denuncia realizada por el padre de Ciro Castillo en el Ministerio Público días atrás ya fue recibida por esta entidad. Esto daría pie al inicio del proceso de denuncia en contra de Rosario Ponce por la desaparición de Ciro Castillo. Ya no he conversado. O sea, Rosario pasa a ser invitado ahora. Sí. ¿Qué le parece el hecho de que haya llegado un equipo especial? Me parece muy bien, me parece muy bien que la Fiscalía está actuando rápidamente y ojalá que se tengan resultados. Lo que queremos es que se haga justicia, queremos saber dónde está Ciro. Dentro del proceso de investigación, la presencia de Rosario sería importante. Por ello, se espera que la pareja de Ciro esté presente los días 20 o 21 de julio para dar su manifestación. En caso no asista, el padre de Ciro afirma que sería citada de grado fuerza. Fijar nuevos plazos y que se van a hacer nuevas diligencias y todo lo demás. ¿Qué podrá ser más riguroso? Así es, así es. Se supone que se va a seguir el mismo camino. ¿Se sabe la fecha, doctor? Sí, el día 20 y 21. ¿Qué pasaría, doctor, si es que la señorita Rosario no ha ocurrido? Tendrían que citarla de grado fuerza. Eso es lo que a mí se me ocurre porque eso lo dispone el Código de Procedimientos Penales. ¿Cuántos días ya que su hijo está...? Son más de 109 días que el joven universitario desapareció en el Valle del Colca y hasta el momento no se ha logrado localizarlo. De otro lado, respecto al grupo de rescatistas denominado Los Topos, que buscan a Ciro Castillo, el padre del joven universitario aseveró que no se ha entablado una comunicación con los rescatistas. Tengo que comunicar con ellos, no entran las llamadas, así que estamos en espera de que nos llamen ellos a nosotros. ¿Por qué va a volver a ir el día 21? Sí, sí, probablemente el día de hoy. Me imagino que en horas de la mañana. ¿Qué diligencia se espera? Es una reconstrucción de los hechos. ¿Van a asistir a los hechos? Sí, sí, de grado fuerza, como lo dije. Se supone que se va a seguir el mismo camino. ¿Se sabe la fecha, doctor? Sí. Nuevamente, Ciro Castillo Rojo regresará al Colca para continuar con la búsqueda de su hijo a la espera del inicio de las investigaciones que dará la Fiscalía.